Bueno, sabemos que aquí están las personas que van a compartir y evangelizar el planeta. ¿Crees? Yo sí lo creo. Amén. ¿Por qué no hacemos una cosa rapidísimo? Todos los que están hasta allá atrás, se hacen aquí adelante. Vénganse acá en lugares ya, se fue la gran mayoría, pero se quedan. Gracias. Vamos a aprovechar, sí, para que estemos bien, bien atentos. No hay nada más hermoso y más importante en la vida del creyente que el escuchar la palabra del Padre hacia los hijos. Ok. Y le invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a dar, a hacer una oración. Padre precioso, en el nombre de Jesús el Cristo, en nuestra vida en esta noche, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí en esta ciudad del planeta rica. Por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra. Así que yo te pido, papá, en el nombre de Jesús el Cristo, que seas tú el que estés abriendo el entendimiento de cada uno de los que estamos aquí. Si ellos se han quedado, señores, porque tú has dispuesto en su corazón el que ellos estén aquí, Padre. Así que te pedimos que seas tú el que estés hablando a nuestras vidas. Que seas tú el que estés trayendo convicción a nuestro corazón. Y yo te doy gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia para con esta iglesia, para con esta ciudad. Así que solamente tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y que esta revelación, Señor, pueda darse a conocer, no nada más en planeta rica, ni en mundo, sino en todo lo que es Colombia, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén, Señor. Gracias. Pueden tomar su lugar. Bueno, brevemente, soy Roberto Cetina. Vengo de la ciudad de León, Guanajuato. En una ciudad en donde es fuertemente lo que es la religión católica. Pero Dios ha sido bueno y nos ha dado el privilegio de poder estar ahí compartiendo la palabra. Esta palabra, ciertamente, antes de que llegara la revelación de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ciertamente, se batallaba en las congregaciones o se batallaba en la iglesia. Y yo quiero decirte, amado, que es un privilegio y es una gran bendición que hoy estés tú aquí en este lugar. Esta palabra, a lo mejor, hemos hablado, hemos leído las escrituras, hemos visto, hemos leído estos pasajes, pero nunca, a lo mejor, en nuestro caso, nunca se le había puesto y se le había dado la importancia por el cual Dios escribió esto en su palabra. Y yo quiero que me acompañes a Mateo 16, 13, 20, por favor. Y vamos a ver la confesión de Pedro. Y ahorita te voy a explicar, te voy a decir que es lo que ha estado pasando en León, Guanajuato, a través de que hemos estado llevando esta palabra. Y dice, viniendo Jesús a la región de Cesárea, de Filipos, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, y algunos de los profetas. 15, y él les dijo, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí le da una promesa, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atar es en la tierra, será atado en los cielos, y todo lo que atar es en la tierra, será desatado, será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijera, que él era Jesús, el Cristo, ¿verdad? Y aquí comenzamos, amados. Es bien importante que tú y yo podamos discernir y entender que no nada más es Jesús, o no es Jesús, Jesucristo, o Cristo Jesús, es Jesús, el Cristo de nuestra vida. Y aquí Jesús había empezado su ministerio, perdón, ya estaba a punto de terminar su ministerio, tres años y medio había pasado con los apóstoles, enseñándoles a los apóstoles, durmiendo, comiendo, cenando, desayunando, todo el tiempo con los apóstoles, con sus doce apóstoles. Y entonces hace un momento, se para Jesús, y les pareciera que les hace un examen a sus apóstoles. Y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué es lo que han escuchado? ¿Qué es lo que dice la gente ahora que hemos andado juntos? ¿Qué soy yo para la gente? ¿Quién dice que soy? Y entonces ahí todos pareciera que se, yo, yo, yo contesto Jesús, yo contesto. Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista, otros Jeremías, otro un profeta. ¡Wow! Y Jesús no es Juan el Bautista, ¿verdad que no? Jesús no es Elías, Jesús no es Jeremías, Jesús no es ningún profeta. Entonces pareciera que la gente no estaba entendiendo que el Mesías, que el profeta Isaías, había mencionado 700 años antes, 700 años atrás. La gente no había entendido que el Mesías había llegado. Mesías y Cristo significan lo mismo. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego y significan lo mismo. Significan el ungido, el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque antes nada más se ungían tres oficios. Se ungían a los reyes, a los profetas, a los sacerdotes. Amén. Por eso es Jesús el Cristo. Jesús era su nombre, el Salvador, Dios con nosotros, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Emanuel. Él, sí, pero su oficio es el Cristo, perfecto rey, perfecto profeta y perfecto sacerdote. Amén. Entonces dice Jesús, ok, ustedes, ahora ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y guau, sorprendentemente, todos se quedan callados. Y nada más uno contesta. ¿Quién contestó? Pedro. Simón, hijo de Conás. Contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Guau, por fin. Uno contestó correctamente. Jesús el Cristo de nuestra vida. Jesús el Cristo. Ya no nada más tenemos un Salvador, ya no nada más tenemos a un Redentor en nuestra vida. Ahora tenemos un perfecto rey, un perfecto profeta y un perfecto sacerdote en nuestra vida. Y pareciera que entonces, hoy por hoy, es algo que a la iglesia, en México, le ha costado trabajo empezar a discernir. Es algo hermoso, en uno de los seminarios que estábamos dando, allá en México, en una región que se llama San Miguel de Allende, una ciudad así como Planeta Rica, pero en el departamento de Guanajuato, en San Miguel de Allende, estábamos compartiendo el seminario. Días antes de llegar a esa región, subí un video por Facebook, donde el pastor Cho está compartiendo esta palabra en la ciudad de Miami, en una congregación que se llama Vida Abundante, y estaba dando el mensaje. Entonces, unas personas de otro departamento que se llama Querétaro, vieron el mensaje. Un par de jóvenes, un matrimonio joven, que tienen un ministerio de jóvenes, allá en la Ciudad de México, y que van y alcanzan a los jóvenes de la República Mexicana. Entonces, la esposa de este joven, se llama Viviana, escuchó el mensaje, y me contactaron por Facebook, sabiendo que íbamos a estar en la región de San Miguel de Allende. Y San Miguel de Allende, para Querétaro, estamos hablando que es como de aquí a Montería, están cercas las ciudades. Y entonces, ellos nos solicitaban que si podían ir a visitarnos, allá en el seminario, para escuchar el mensaje de que Jesús era el Cristo. Y cuando llegamos a San Miguel, nos encontramos con ellos, y entonces, ellos impactada, impactada esta, esta señorita, esta mujer, perdón, decía, Pastor, es que estoy impresionado, escuché el mensaje, y no pude dormir, pensando, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Y no me dejó el Espíritu Santo, por eso es que estamos aquí. Nosotros queremos conocer más de esto. Queremos escuchar que Jesús es el Cristo, y queremos llevarlo a Querétaro. Que los pastores se enteren que Jesús es el Cristo de Querétaro. Y ellos comprendieron en su Espíritu, esta palabra, y lo que conlleva, si, acompáñame a Hechos, perdón, a Hebreos 4, 4, 12, por favor. Perdón, se pegan las hojas con la humedad. Y fíjate bien, que importancia, y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir del alma, el espíritu, las coyunturas, y los tuétanos, y disierne los pensamientos, y las intenciones del corazón. Y eso fue lo que le pasó a esta jovencita, junto con su esposo. Les partió, es algo que el Espíritu Santo no los dejó, los inquietó. Dice, esto no se está compartiendo, esto no se está predicando. Hemos viajado, hemos estado por toda la República Mexicana, y no hemos escuchado que alguien esté predicando y compartiendo esta palabra, esta verdad. Se habla de prosperidad, se habla de sanidades, de milagros, de maravillas, y las congregaciones se llenan prácticamente cuando viene un conferencista para enseñarte sobre finanzas, cuando viene alguien para enseñarte sobre milagros, sobre sanidades. Pero pocas personas quieren escuchar que él es el creador de los milagros, él es el hacedor de maravillas, él es el que prospera nuestro camino, él realmente es el que resuelve los problemas de la humanidad. Y si oye el equipo de México, estamos aquí, su servidor, ¿saben por qué es? Porque Jesús es el Cristo. Amén. Y porque en él están resueltos todos los problemas, hasta de los pastores. Amén. Sí. Y por eso podemos estar aquí ahora compartiendo esta palabra. Y es un privilegio. Acompáñame a Hechos. Hechos 4.12 también. Y dice, Y en ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos, ¿qué? Ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres. Pero pareciera que se ha estado dando nada más la mitad del mensaje. Hemos estado compartiendo durante mucho tiempo en México la mitad del mensaje. Y hablamos de Jesús. Hablamos de Jesús. Hablamos que Jesús Jesús es el Salvador. Y hablamos de Jesús. Pero no hemos terminado de compartirle a la gente que es Jesús el Cristo el Hijo del Dios viviente. Y que en él tenemos vida eterna. En él tenemos vida abundante. En él tenemos realmente la salvación. En él tenemos realmente la sanidad. Los milagros, maravillas. Y que no hay ningún mejor milagro que alguien reciba en su corazón. a Jesús el Cristo. Porque en él está resuelto su problema. Y eso es lo que queremos compartirles, amados. Queremos que no haya otro propósito en la iglesia más que el compartir y el predicar que Jesús es el Cristo. Tenemos que cumplir lo que dice Mateo 24, 14. ¿Sí? De que este Evangelio del Reino, este Evangelio tiene que ser predicado. ¿En dónde? En todo el mundo. ¿Sí? Es la única señal que tenemos más exacta para la venida y el regreso de nuestro Señor. ¿Sí? Por eso cuando Pedro y Juan se quedaron viendo al cielo cuando Jesús nuestro Señor estaba ascendiendo se quedan llegan los ángeles ¿Qué hacen ahí hombres galileos? ¿Sí? No se queden parados. No se queden viendo nada más. Ahora sí vayan y sean testigos vayan y compartan muévanse. ¿Sí? Y nosotros como iglesia tenemos que movernos y cumplir la evangelización mundial. Por eso no es casualidad que tú te quedes aquí hoy. Hoy nos vamos a las 10 de la noche. ¿Les parece bien? Amén. Amén. Porque en ninguno hay otra salvación, amados. Y ese es el propósito de la iglesia. ¿Cuál es el propósito de la iglesia sobre la tierra? No estamos hablando de denominación sino de la iglesia como el cuerpo de Cristo. No hay otro propósito que establecer el reino que establecer el reino de Dios y ese se establece a través de la buena noticia del evangelio de que Jesús es el Cristo. Porque no hay otro evangelio. ¿Sí? Y pareciera que hablamos de muchas otras cosas. Acompáñame a Gálatas. Pero no tengo tantas cosas que decirles. Pero nada más tenemos 10 horas. Gálatas, capítulo 1, por favor. Del 6 en adelante. Y aquí el apóstol Pablo le hablaba a los gálatas y les decía, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algunos predican diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema. pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios o trato de agradar a los hombres pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Sí? Este versículo a mí en lo personal amados impactó mi vida. Este versículo realmente me conmovió. Este versículo me llevó a pedirle perdón a Dios a pedirle perdón a Cristo porque a veces por falta de conocimiento dice su palabra que por falta de conocimiento pereció su iglesia ¿verdad? Pereció su pueblo. Y es algo que a mí impactó mi vida este versículo porque a veces hablamos de tantas cosas hablamos de Moisés hablamos de Larca hablamos de de Sansón hablamos de David pero no nos concentramos y nos enfocamos en hablar de Jesús es el Cristo y que en los 66 libros de las escrituras nos habla que Jesús es el Cristo nos habla del Mesías nos habla de Cristo nos habla de que va a venir nuevamente nuestro Señor y que es algo que como iglesia tenemos que empezar a trabajar y empezamos y tenemos que empezar a salir a las calles y proclamar y predicar que Jesús es el Cristo de esta región de Planeta Rica regresando un poquito al testimonio cuando estos jóvenes escucharon el mensaje se abrieron las puertas para ir a predicar a Querétaro concluimos el seminario apenas la semana pasada estuvimos tres días compartiendo el seminario jueves viernes y sábado igual el día sábado estuvimos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y la gente no se quería y quería conocer más de de esta palabra el día domingo nos invitaron a compartir a cinco congregaciones en la cual nos pudimos dividir el equipo y fuimos y salimos a compartir a las cinco congregaciones y en las cinco congregaciones compartimos que Jesús es el Cristo de Querétaro y la gente se comprometió para salir y evangelizar Querétaro y eso es lo que Dios quiere y Dios está llamando a su iglesia hoy en día la única forma en que vamos a lograr el que se cumple el propósito y el anhelo de Dios que se cumpla su voluntad dice su palabra que su voluntad es buena es agradable y es perfecta dice su palabra buscar primeramente el reino de Dios y su justicia verdad y entonces todo vendrá por añadidura y hoy en día podemos ver ayer todo esto que les platico pasa en México aquí no ok ahí en México pasa mucho pero pareciera que hoy en día hay una iglesia que está afanada está afanada en buscar las cosas materiales está afanada en querer resolver problemas de su vida cuando Cristo Jesús ya pagó en la cruz y dijo consumado es sí y entonces al estar afanados nos hemos olvidado de salir y predicar el nombre de Cristo y entonces en cuatro paredes hemos funcionado muy bien vamos los domingos ahí hay hay cadochos aquí conocen los cadochos no saben que es un cadocho cada ocho días va a la iglesia nada más sí cada ocho días sí cada ocho días sí y todo el resto de la semana se olvidan de que tienen un Dios y se olvidan de la palabra sí entonces esto está cambiando realmente mi vida como pastor ha sido corta ha sido un periodo corto apenas pero era algo que en mi corazón había de que algo algo no estaba funcionando bien y entonces recibía llamadas pastor ya pasó esto pastor ya pasó aquello pastor que hago pastor que digo y la gente mi vida estaba colapsando juntamente con la iglesia sí y ahora que la gente sabe que Jesús es el Cristo y que el problema ya no es problema y que el problema está resuelto sabes que amado ahora me hablan pastor hoy recibió uno a Jesús el Cristo pastor ahora vamos a predicar en tal lado pastor ahora vamos a hablar en una iglesia pastor hoy vamos a compartir en el sanatorio en el hospital y la gente empieza a moverse y la gente empieza a conocer que Jesús es el Cristo y tenemos que entender algo que realmente que realmente el problema de la humanidad es solamente uno el problema de la humanidad no es la pornografía no es la drogadicción no es el narcotráfico no es la prostitución el problema solamente es uno el del hombre y el problema fundamental del hombre es que está separado de Dios si y ese es el problema que son hijos de Satanás como dice la Biblia no hay medios con Dios ya saben que no hay medios o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo verdad si cuentas claras eternidad segura si entonces la gente aquí tú y yo lo sabemos pero la gente afuera no la gente sigue siendo controlada por Satanás la gente sigue viviendo y por cuanto están controlados por Satanás viven en su pecado y por cuanto están en pecado están destituidos de la gloria de Dios están separados de Dios si entonces acompáñame a segunda de Pedro dos nueve por favor perdón es primera de Pedro primera de Pedro dos nueve dice el Señor más vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz y a su luz admirable si y yo creo que ese pueblo está aquí somos el pueblo de Dios verdad nación santa pueblo adquirido por él para anunciar las virtudes de Dios si que nos sacó de donde de las tinieblas a su luz admirable vamos a segunda de Corintios capítulo 5 11 y eso es algo que estamos haciendo en la Ciudad de México compartir el núcleo de la Biblia compartir el Evangelio de la Biblia el Evangelismo bíblico y el fin de la Biblia que son cuatro cosas fundamentales que debemos de conocer como iglesia debemos de conocer el origen del problema debemos de conocer por qué la gente aún nosotros a veces batallamos en algunas áreas de nuestra vida o no es así si creemos que Dios es un paga cuentas creemos que Dios es un resuelve deudas siendo que Él ya resolvió lo más importante ya resolvió nuestra eternidad si y eso es lo que es Dios para nosotros y cuando tú y yo sabemos y nos es revelada esa palabra y la empezamos realmente a vivir la empezamos realmente a ejecutar entonces sabes que empezamos a vivir en la añadidura de Dios y es una bendición y es un privilegio vivir de esa manera el poder descansar Él si y entender que Él es el que se encarga de todo Él es el que el que el que resuelve realmente mi vida y que mi vida depende solamente de Él no depende de ningún pastor no depende de ningún ministerio no depende de ninguna religión depende 100% de Él y cuando tú y yo aprendemos a depender de Él entonces ¿sabes qué? te dedicas a predicar ¿si? como en el libro de Hechos 2 dice que entonces esa era la iglesia primitiva ¿si? no cesaban de compartir y predicar en todos los templos y en todas las casas que Jesús era el Cristo ¿si? y esa es realmente la llenura del Espíritu Santo eso es realmente lo que el Espíritu Santo viene a hacer ¿para qué vino el Espíritu Santo? ahorita vamos a 2 Corintios fíjate bien acompáñame a Hechos 1 Hechos capítulo 1 por favor 4 y 5 versículo 4 y 5 y esta es la llenura del Espíritu Santo ¿si? y dice y una vez mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado y Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo y más adelante en Hechos 1 8 dice pero cuando venga el Espíritu Santo sobre de ustedes recibirán ¿qué? poder ¿qué recibirán? poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra ¿si? y esa es la llenura para eso es dado el Espíritu Santo para que seamos testigos testigos de qué? de su poder ¿si? pero esto se va a dar cuando tú y yo salimos y predicamos que Jesús es el Cristo realmente las cartas paulinas ¿si? 13 cartas escribió el apóstol Pablo es el que más cartas escribió a la iglesia pero realmente él nunca se apartó del mensaje como decía el pastor ¿si? toda su vida el apóstol Pablo dio su vida por ese mensaje nunca lo cambió el apóstol Pedro también compartió y dio su vida por ese mensaje nunca se cambió el mensaje y realmente las cartas son el testimonio de Pablo por salir y predicar que Jesús era el Cristo es todo lo que le acontecía a Pablo hoy podemos ver cómo se utilizan las cartas de Pablo ¿para qué? para que las iglesias crezcan ¿para qué? para que se resuelvan nuestros problemas pero realmente lo que hacía el apóstol Pablo era salir y predicar y era contar sus vivencias era platicar lo que el Espíritu Santo lo mandaba hacer lo que el Espíritu Santo lo ofrecía hacer pero el mensaje de Pablo nunca cambió en su vida siempre predicó que Jesús es el Cristo y eso es en lo que se ha errado en la iglesia en México queremos salir y evangelizar con alabanza queremos salir y evangelizar dando a lo mejor un versículo de la Biblia pero no le explicamos realmente a la gente que Jesús es el Cristo de sus vidas y que esta palabra este evangelio dice tendrá que ser escuchado ¿para qué? para testimonio a las personas a las naciones y es un mensaje que tiene que ser escuchado para testimonio y entonces Dios se encarga ¿de qué? de añadir a la iglesia los que han de ser salvos ¿si? y eso es lo que tenemos que empezar a vivir y realmente ese es ese es el el para eso vino el Espíritu Santo esa es la promesa del Espíritu Santo ¿si? y ahora si acompáñame a segunda de Corintios 5.11 y dice los que tienen título en sus escrituras dice el ministerio de la reconciliación conociendo pues el temor del Señor persuadimos a los hombres pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también les sea a vuestra conciencia al hombre podemos engañar al hombre podemos persuadir pero a Dios no hay quien lo persuada a Dios no hay quien lo engañe no nos recomendamos pues otra vez a vosotros sino que os damos ocasión de gloriarlos por nosotros para que tengáis con que responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón porque si estamos locos es para Dios pero si somos cuerdos dice la palabra es para vosotros porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto que si uno murió por todos luego dice luego todos murieron ¿si? a que se refiere el apóstol Pablo luego todos murieron cuando realmente nos constriñe el amor de Cristo cuando realmente tenemos la revelación de que Jesús es el Cristo de nuestra vida entonces nuestra alma nuestro espíritu se constriñe por aquellas personas que no tienen a Cristo ¿si? realmente se constriñe nuestro espíritu y entonces dice y luego todos murieron luego todos murieron a sus delitos y pecados morimos a nuestra carne morimos a nuestras pasiones morimos a nuestros deseos morimos a nuestros deleites ¿para qué? para compartir su palabra y luego dice en el 15 y por todos murió para que los que viven ya que ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿quién le da la gloria a Dios? de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne y aún si a Cristo conocemos según la carne ya no le conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio ¿qué? el ministerio de la reconciliación wow que hermosa responsabilidad nos ha otorgado Dios el darnos el ministerio de la reconciliación y ese es el ministerio amados que duele ese es el ministerio que a veces a nuestra carne le cuesta trabajar el ministerio de la reconciliación fíjate que es que dice en el 20 así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él y ese es el ministerio que Dios nos ha dado el de la reconciliación el ir y de predicar este evangelio el ir y predicar que Jesús es el Cristo el ir y que la gente conozca y entonces realmente sabes que el evangelio del reino realmente es una respuesta a la humanidad realmente es una respuesta a las personas por eso los apóstoles los la iglesia primitiva reunía si reunía todo lo daba a los discípulos para que para que fuera repartido y para que pudieran extender el evangelio se pudiera extender el evangelio del reino la importancia que se le daba a la iglesia primitiva porque sabes que no hay otro ministerio que podamos tener como iglesia que el que nos ha encargado Dios para hacer su voluntad sabes cuál es su voluntad de Dios ya dijimos que es buena es agradable y perfecta pero la voluntad de Dios no lo dice en Juan 640 acompáñame a Juan 640 si y esta es la voluntad del que me ha enviado que todo aquel que ve al hijo y cree en él tenga vida eterna y yo y fíjate que promesa te da el señor y yo personalmente y yo le resucitaré en el día postrero alguien le puede dar la gloria a Dios y esa es la voluntad del padre que le vean a él pero aparte que crean en él y si a veces yo le digo a la iglesia en la que Dios me ha permitido el poder precedir porque no compartimos realmente la palabra porque no salimos evangelizar porque realmente no terminamos de creer que Jesús es el Cristo porque realmente creemos más a veces en lo que Satanás nos habla en lo que Satanás nos dice en lo que Satanás nos dice que no podemos hacer o no debemos de hablar y nos paralizamos y entonces no podemos vivir una vida en libertad como la que él nos prometió porque lo que dice en su palabra eso se cumple y él dijo que la verdad nos haría libres si nos haría libres de las ataduras de Satanás nos haría libres del pecado nos haría libres de cualquier situación y eso realmente se ejecuta en nuestra vida si pero porque no predicamos porque no estamos terminando de estar nosotros convencidos de que Jesús es el Cristo si y sabes que es lo más hermoso que ni siquiera lo haces tú o yo lo hace él amén lo único tú que tienes que hacer es ser el portador ser el portador del mensaje llevar la buena nueva porque es poder de Dios para salvación primeramente para el judío decía Pablo luego para el griego a Pablo le decía me conviene evangelizar me conviene compartir las buenas nuevas si y entonces ahí podemos entender un poquito Romanos 10 9 acompáñame a Romanos 10 9 cuando dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación y aquí yo no veo en las escrituras que hable que sea una oración que tenga que hacer la gente y eso era lo que hacíamos a veces en la congregación invitábamos a la gente nueva si a que hiciera esa confesión a que confesara esa porción de la palabra y a veces la gente lo hacía por compromiso o lo hacía para quitarse del problema pero difícilmente regresaba a la congregación pero esta palabra nos es dada a nosotros esta palabra es para los que somos hijos del Rey para los que somos hijos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y el Cristo de planeta rica y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo para vida eterna por gloria y a su nombre amén y esa es una palabra que tú y yo tenemos que confesar es una palabra que tenemos que creer cada día ¿cuántos de aquí se levantaron realmente diciendo Señor hoy a quien le voy a predicar tu palabra vamos a ser honestos ¿alguien se levantó hoy con ese pensamiento? wow Señor hoy a quien me vas a poner para predicarle que Jesús es el Cristo siendo que eso es por lo cual Dios te tiene en esta tierra el privilegio de que Dios de que Dios te tenga aquí porque te ha encargado el ministerio de la reconciliación por cuanto él no vio el pecado de la gente sino que él en Cristo Jesús su hijo estaba reconciliándolos con el padre y ese es el motivo por el cual tú y yo ese es el motivo que sucedió realmente en el aposento alto de Marcos acompáñame a Hechos 1 4 5 y dice y una vez mientras comía con ellos les ordenó no se alejen de Jerusalén sino esperen la promesa del padre de la cual les he hablado Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con mi espíritu y ese es el espíritu esa es la promesa del espíritu esa es la promesa que ellos esperaron para salir y predicar a todas las iglesias y a todas las casas que Jesús era el Cristo y entonces sabes que empezó esa región de Cesarea porque era el César el que gobernaba de Filipos que era su achichincle que le dio a gobernar esa empezó a ser conquistada por la palabra y por el poder de Dios y empezó a predicarse que Jesús era el Cristo y esa nación poderosa esa nación fuerte que empezaba a emerger que ya era una nación conquistadora empezó a ser derrotada y empezó a ser vencida por el poder de Dios por la palabra del Evangelio y esa es la razón por la cual tú y yo tenemos que evangelizar el llevar el ministerio de la reconciliación y cuál es la promesa para nosotros ahora Hechos 1-11 cuando está ahí Pedro y se acercan los ángeles y le dicen Galileos que hacen aquí mirando al cielo este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo hemos visto irse y esa es la promesa para nosotros que Jesús el Cristo va a regresar por su iglesia Amén si y esa es la promesa con esa fe la iglesia primitiva salía a evangelizar porque pensaban en ese entonces que si se compartía y se evangelizaba toda esa región todo lo que hasta ellos conocían iba a regresar de su Señor realmente cuantas veces anhelamos nuestra venida de nuestro Señor Jesucristo si sabes que tremendamente en la iglesia en la congregación se ha infiltrado tanto humanismo se ha infiltrado tanta filosofía humana que se sigue enseñando a la gente que se trata de ellos que se trata de nosotros que se trata de nuestros problemas y nos olvidamos de los de afuera esa es la justicia de Dios cuando tú vienes venimos a buscar el reino de Dios y le alabamos y le adoramos y danzamos y brincamos y damos gloria a Dios pero su justicia es que desde gracia lo que hemos recibido de gracia si y entonces se cumple su palabra y entonces busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido si y entonces no te tienes que preocupar no te tienes que preocupar si se cayó el 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 peso colombiano o si hay devaluación lo único que te tienes que preocupar es en proclamar y predicar que Jesús es el Cristo si y Dios empieza realmente a obrar a favor nuestro dice su palabra que miremos las aves del cielo cuando has visto un pajarito mordiéndose las uñas a ver que va a comer nunca verdad dice mira los lirios del campo ni a un salomón con toda su riqueza podía vestirlos así ahora que haré yo por un hijo que hará que hará tu padre celestial que hará Dios por ti y por mi el nos ama amén el realmente nos ama y el desea que nadie se pierda el dice en su palabra en 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 una de las cartas de Pedro que el desea que todos procedan al arrepentimiento que nadie se pierda que todos sean salvos ese es el corazón de Dios y por eso a su iglesia le encarga el ministerio de la reconciliación de predicar el evangelio del reino de compartir que Jesús es el Cristo verdadero rey verdadero profeta verdadero sacerdote y que en él están resueltos los problemas fundamentales del hombre que ningún partido político lo va a poder solucionar ninguna congregación ningún ministerio por muy grande que sea va a poder resolver el problema del hombre o de la humanidad solamente en Jesús el Cristo está resuelto el problema si en él está tu problema y mi problema está resuelto consumado fue y cuando se refiere al decir consumado es es que él lo vivió que él lo padeció que él lo vivió él lo ejecutó y lo dio y se dio por amor a nosotros eso es lo consumado hecho está hijo mío si tú vas a un restaurante si yo te invito a un restaurante y pago la cuenta la vuelves a pagar tú no verdad ya está pagado todo está pagado en ese sacrificio por eso es Jesús por eso el mensaje con el que empezó el apóstol Pedro si israelitas a ese Jesús que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo de Israel amén y ese mismo Señor el Cristo es el Señor del planeta está rica acompáñame por favor a Judas versículo 3 amados por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación me ha sido necesario escribirles y exhortarlos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios al único soberano y a nuestro Señor Jesús el Cristo más quiero recordarles ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron si y cual es la fe que nos fue dada una vez a los santos vamos a primera de Juan capítulo 5 verso 1 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él versículo 2 y en esto y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y entonces sus mandamientos no nos son que no nos son gravosos no nos cuesta trabajo obedecer no nos cuesta trabajo el amar al prójimo no te cuesta trabajo perdonar no te cuesta trabajo pedir perdón sino que realmente pasas de tu estado en el cual estabas de Génesis 3 a tu estado original de Génesis 1 y Génesis 2 como el pez en el agua como el árbol enraizado así pasamos tú y yo de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios a pertenecer y regresar a nuestro estado original eso es lo que vino a ser Jesús el Cristo a regresarnos a nuestro estado original gloria a Dios amados amén aleluya si ese es realmente el evangelio de que Jesús es el Cristo si y eso es lo que la gente tiene que saber pero sabes que tienes que ser testigo por eso compartimos y con esto concluyo acompáñame a Juan capítulo 15 por favor yo soy la vida verdadera y mi padre es el que labrador todo pámpano que el nino lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto y entonces sabes que ya no lo haces en tus fuerzas si lo haces en el poder de su espíritu si el te limpia el te quita ese pecado en el cual estás batalla y batalla queriendo quitarlo con alabanzas en leer la biblia no tu cumple su voluntad que vean a Cristo y que crean en el y el te va a limpiar amén lo crees y el te limpia para que entonces lleves más fruto y se cumpla realmente su voluntad se cumpla realmente el propósito por el cual el te tiene aquí en la tierra y por último Mateo 23 15 dice hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorreis el mar y la tierra para ser un prosélito y cuando llega a serlo lo haces hijo del infierno dos veces más que vosotros si ya que se refería aquí Cristo aquí le está hablando a los religiosos si aquí está hablando a aquellos que hacen proselitismo de alguna denominación de alguna religión tú y yo no hacemos proselitismo tú y yo vamos por esas almas que le pertenecen al rey de reyes y señor de señores amén y entonces él en su misericordia se encarga y este lugar no va a alcanzar se van a tener que hacer cinco servicios cada domingo y luego entre semana si porque sabes que porque entonces entendiste en tu espíritu el mensaje y entonces ya no nada más se trata de ti ya no vives para ti para quien vives para Cristo y entonces si militamos para él ya no podemos militar en las cosas del mundo verdad que no ahora militamos para él y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida cuando empezamos a compartir esta verdad amados realmente la gente empezó a tener su crecimiento y aquí está parte del equipo que no me dejan mentir si no entonces sería mentiroso hablar aquí es bonito y es fácil hoy en día hay muy buenos oradores hay muy buena gente que habla bonito si pero el predicar su palabra es vivirla y entonces podemos presentarnos cuando el apóstol Pablo terminaba le dijo a su discípulo he peleado la buena batalla he peleado la buena batalla y eso es lo que Dios quiere para cuando estemos delante de él le podamos decir mi Cristo peleé la buena batalla aquí estoy y todos esos regaños insultos que te llevaste son las las cicatrices de guerra que te vas a llevar si y entonces le vas a poder decir a tu Dios padre aquí estoy y te va a decir él entra a la presencia de tu Señor cuantos quieren eso en su vida ese es el propósito amado y es con ese corazón venimos con ese corazón vamos a estar estos siguientes dos días aquí con ustedes es el corazón de nuestros amados hermanos de Corea de nuestros pastores de Corea si que vienen a compartirnos con ese corazón no buscamos nada más que realmente la iglesia del Señor se active a predicar su palabra si y que la gente conozca que Jesús es el Cristo amén que Dios les bendiga gracias bueno no sé si pueda terminar con una oración vamos a ponernos de pie por favor y a lo mejor y a lo mejor el Espíritu de Dios le toca ahí en su corazón a lo mejor el Espíritu Santo no a lo mejor es lo más seguro que realmente el Espíritu Santo nos esté redargullendo dice su palabra que Él es el único que trae convicción de falta y de pecado si a veces podemos decir bueno yo no peco dice su palabra que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace ya no es por pecado verdad y a veces el hecho de no hacer lo que Dios nos manda hacer ya no es por pecado eso fue por eso entró entró el pecado a la humanidad Eva perdió la palabra del Señor no fue el fruto que se comió sino que perdió la instrucción perdió la palabra que Dios le dio a Eva y por eso entró el pecado me acompañas con el teclado por favor gracias eso fue el pecado cuántas veces nos desviamos de la palabra de Dios nos desviamos del propósito de Dios venimos los domingos alabamos a Dios le servimos pero salimos allá a la calle se nos cierra un cristiano y le echamos el carro o le decimos algo y nos roba el gozo que es algo que tú debes de luchar fervientemente por esta fe y compartirle esa es la misericordia de Dios el amar al miserable que está allá afuera amar al miserable que está sin Cristo si y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas cierra tus ojos ahí en tu lugar cerramos nuestros ojos para no distraernos si y si quiere y si el espíritu te está hablando puedes decirle ahí en tu lugar perdóname Señor porque no he estado haciendo realmente lo que me has mandado hacer algunos de ustedes el Señor les ha hablado de cosas que tienen que hacer y no lo han hecho y no hemos sido obedientes a su palabra así que es un buen momento para ponernos a cuentas con él y empezar y decirle Señor en este seminario quiero que tú seas el que abras mi entendimiento para que se quede en mi corazón esta verdad esta palabra y poder lograr el evangelismo mundial Señor en nuestros días hablar del núcleo de la Biblia que Jesús es el Cristo compartir tu verdad Señor este evangelio que se ha estado perdiendo el evangelio original que tú nos has dado para reconciliar a la humanidad con Cristo así que aquí estamos papá en el nombre de Jesús el Cristo te pedimos perdón padre porque hemos dejado de hacer la tarea Señor que nos has encomendado ese hermoso ministerio que nos has encargado el de llevar a la gente a que conozca que Jesús es el Cristo algunos para salvación Señor y otros para testimonio a las naciones y dile yo quiero ser testigo Señor yo quiero ser testigo tú lo haces papá pero yo quiero ser un testigo fiel de que tú eres Jesús el Cristo de nuestra nación y que ahora Señor podremos llevar con mayor exactitud como Priscila y Aquila tu palabra a otros lugares úsame a mí Señor envíame a mí capacítame prepara mi corazón Señor prepara mi tierra para recibir la semilla en este seminario Padre en el nombre precioso en el nombre que es sobre todo nombre en el nombre de Jesús el Cristo de mi vida Amén y Amén que Dios les bendiga amados gracias